wow entramos por esta tienda porque nos parqueamos allá arriba ahí está el basque te digo mira el basque te digo wow qué preciosa este color de la arena de blanca y llegamos a Clearwater y miren quién anda con nosotros estamos con a Kaylee vamos a ver si dejan entrar osito miren qué bonita esa tortuga vamos Carlos por favor no pets oh my gosh no vamos a caminar vamos a caminar después me vengo a meter con ella Kaylee ayúdale a mami con algo por favor yo quiero llevar osito no mira qué bonita es la arena miren 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 hubiéramos traído el de nosotros miren 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 m mira qué bonita esa mesa esa silla y adónde está la de perros ya voy a chequear para que lo vayamos a meter ahí porque si lo bañamos mañana ven y que le vamos a ir a ver rápido ah donde y ya por allá lo vi y estaba barcando o ahí estaba si silvia aquí ve Está rica la arena, mamá Está bonita la arena, está bien suave ¡Qué suavecita! ¿Qué leíste? No viendo qué tan cerca podía estar pero dice que no se puede entrar En la piscina, pero aquí sí ¡Sit! 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 ¡It's illegal! Bueno, vayan a bañar La verdad es que más... ¡Gracias!